Hola amigos, muy buenos días, espero que estén bien, bendiciones y saluditos para cada uno de ustedes y ahí tenemos a Shady Hola amigas, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para ustedes y denle nuestro like a nuestro video Así es, y ahí está Toñita Muy buenos días amigos y amigas, espero que estén bien, que amanecieron bien, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y saludos para todos Sí, creo que Antonia carga su licuado ahí Quiero ser purgante Purgante, es ajo, ¿verdad? Ahora sí, tomamos en cuenta en los comentarios, ¿verdad? Ahora vamos, ahí está Noé Ajá, ahí está él para fumigarlo Sí Y acá vamos a agregarle una bomba ¿Eso va a echar primero? Sí Una bomba, ¿cómo se llama eso? Ah, sí Bien bomba se llama ¿Qué es ajo? Sí, es el ajo Ok Ajá Ahí está Ahorita Noé vas a echar lo que es el ajo Vean, ajo ya licuado ¿Para qué sirve eso? Porque asusta las culebras Ah ¿Asusta o lo mata? Ah, yo digo que si le cae lo mata como el ajo es fuerte Echa un poco de agua y le echas otra vez Sí, el ajo sí es bien fuerte, hasta Sheila estaba vomitando ahí Ah, pero eso da sabor a las comidas Sí Eso da sabor a las comidas Ajá ¿Qué tal si hacemos un reto? Es que toma ajo Ay no, nadie lo aguanta Pues yo voy a ser la primera que lo eche todo para abajo Sí, mentira Bueno, es decir, nosotros cargamos la mascarilla porque muchos dicen que hay que usar mascarilla cuando... Sí, porque ahí él va a revolverlo con veneno A Ah, sí Con veneno lo va a revolver y como el veneno lleve Ajá El veneno lleve y se puede intoxicar Sí, la verdad sí, por eso Nosotros pusimos la mascarilla porque el tufo no se aguanta Ajá El veneno Pues ahí va a estar Noé arreglando lo que es el veneno para fumigar allá donde están los Monterrales Ya sé que este contiene increíble, esa tacita pequeña contiene uno... ¿Cómo le llaman a estas? Un centímetro No, este... Minitrama ¿Cómo le llaman a estas? Onza 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 Entonces... Esas cinditas que traen Ah, ya sé ya Octavo Un octavo trae eso Unas cinditas de... Ah y... Es la de la... La... Trimometros A Ay Un centímetro Un milímetro No sé cómo le dicen Ay, ese veneno es color café Va Y el ojo es color blanco Se va a revolver Ajá Se va a revolver Sí, porque la verdad, muchas serpientes Sí, hay muchas serpientes y eso da miedo. Pior que los pataditos no se están quietos. Sí, hay muchas culebras. Ese día salió uno, pues no lo grabamos. No. Como dices, si no lo grabo, no lo creería. Pero esa vez no lo grabaron, ¿verdad? No. Cuando salió la culebra aquí. No. Sí. Bueno, pues, Noé creo que va a empezar a fumigar allá, ¿verdad, Antonia? Sí. Todo de allá va a empezar. No. Allá va a empezar a fumigar Noé. Para que maten a la serpiente, no sé. Por aquí ya no entran. Ah. Así, así dijo, así dijeron muchos en el comentario que el ajo tiene. Ajá. Pues ahora vamos a rodear la casa, todo. Sí. Ahora la huesta. Porque la verdad da miedo. Sí, da miedo. A mí sí me da miedo la serpiente, soy bien miedosa. Es que es así, hasta, ¿cómo lo dice? Se le hincha uno al pie. El pie, cuando lo pica. Ah, pero si es venenoso, rápido se muere uno. Ajá. Ajá. Cuando no es venenoso, uno se cura, pero cuesta. Cuesta. Dicen que cuando una serpiente te muerde, ya no tienes que comer carne de marrano esa. Sí, ya tienes que comer carne. ¿Se muere uno, pues? Sí, o sea, porque sí. Porque así es una señora, va. Ajá. O no era ella. ¿De cuál? Que se murió. Ajá. ¿Quién, señora? Bueno, que iba allá a un filetín. Ah, no. No. Ella no. Ella se murió para hacer fuerza. Ah, para hacer fuerza. Sí. Sí. Bueno, pues ahí no, ella está preparando lo que es el veneno. Yo preparaba una taza de café. Una taza de café. No, pero es que esa va a tener sabor a... Sí, ya va a tener sabor, Shailene. Va a tener sabor a ajo. La verdad que el ajo sí es bien fuerte, el olor. Ah, sí, y es bueno. Ajá, es buenísimo. ¿A este le gusta el ajo, Tonita? Sí, yo he hecho con mi frijol, he hecho con cualquier comida. Sí, porque el ajo también... ...chocado. También el ajo es remedio. ¿Y ahí ya no siente uno ya? Ya no. A mí sí no me gusta. Sí, ya no sentís ya. Ya no se siente el olor cuando... Aparte cuando le licuevan, así sí. Ahí sí. Y ya cuando una vez cocinó con ajo, me lo tuve que comer porque si no hay así. Solo maña todo, me dice. Cuando le echan ajo. Se lo tuve que comer, Shailene. Ah, sí, tenés que comerlo, ¿qué? Ajá. Bueno, Noe, ahorita va a empezar a fumigar. Y hay unos que también hay... ...que le echan apazote con el ajo. Ah. Hay que tomar uno. Ah, eso es remedio. Ah, remedio apazote. Una vez yo lo tomé y solo lo fui a... ...solo lo tomé y lo fui a tirarte. Esta, Shailene. No le gusta el ajo ni el apazote. Es muy fuerte. Ajá. Bueno, pues ya se preparó Noe para fumigar, ¿no? Ya se preparó. ¿Dónde vas a empezar? Aquí. Ahí está. Ah, iba a empezar Noe. No están sin mi flor. Si no se van a morir. ¿Y aquí ganó flor? Ahí. Bien, es Pascua. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿A ti, Shailene, te da miedo las culebras? No. A mí sí me dan miedo. Sí, a mí también. No sé por qué. Una vez mi primita estaba escarbando y viene, agarra la culebra y dice, ¡Mamá, me da una lombriz feliz! Y cuando mi tía vio, ¡Mijo, ¿por qué tenés eso? Eso es una culebra. Y no le da miedo. Hay unos que no les dan miedo, las serpientes. A mí sí me dan miedo. Igual a mí me dan miedo. Es fuerte el olor del ajo. Y no te dije, ¿puedes poner tu mascarilla? Yo no siento. No siento porque tienen mascarilla y cambio yo no, ahorita voy a poner el mío. ¿No te lo pones, papá? No, ahorita lo voy a poner. Ponémelo. Según que esté atrás de cámara, no me van a ver. Así pensaba yo. Pero con el olor. El olor sí me hizo poner la mascarilla. Ya me lo puse. Bueno, ahorita voy para allá. Ah, sí. De verdad que es fuerte el olor. Sí, por eso utilizamos mascarilla para que no... No nos toxique. Allá va Noé, miren. Y con eso también se pueden morir las alacranes, ¿verdad? Sí. Las arañas, los alacranes, se mueren con eso, ¿verdad, Antonia? Mira cómo está ahí atrás todo. Montudo. Montudo. Ah, pero con ese veneno ya se van a morir. Se van a morir, digo yo. Como que ya estoy segura, ¿verdad? No, pues esta es la clase de veneno que puso Noé, vean. Y el ajo, ¿verdad, Antonia? Sí, y el ajo. De verdad que es fuerte el olor. Ya van, vean. Mejor poner agua esta. Bueno, pues ahorita vamos a ir a encontrar a Noé. Allá no podemos pasar porque está el veneno. Como nosotros no cargamos botas. Solo zapatos. ¡Oh! Ya no está Noé. Se desapareció. Vamos a dar la vuelta. Por allá. Vamos a ir a ver. De verdad que es fuerte. Allá viene Noé. ¿Ya mero? Ya casi. Ya casi. Lleva. Sí. Pero aquí se mueren las culebras y los alacranes. Todo lo que hay ahí. Ah, sí. Aquí nunca se mueren los que... O sea que... Aquí entran los animales. Ajá. Van a andar ahí saliendo. Ya va. No, pues ya va a terminar Noé de fumigar ya. Así ya no hay más peligro ya. 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 Bueno, amigos. Noé ya terminó de fumigar el pedazo de allá. Ahorita empezó en este pedazo. Que está más montudo por lo del otro lado. Bueno, las chicas siguen con sus mascarillas. Bueno, si se preguntan por Diana no está porque le puede afectar a la nena también. Mejor decidimos de que no esté aquí con la nena. Más al rato, sí. Más al rato, sí. Sí. Va a venir de allí. Ahorita porque nosotros empezamos a fumigar con el veneno porque la verdad muchas serpientes. Sí, la verdad, sí. Y eso ya espero que se muera. Que ya no haiga. Que no haiga. Pero solo con eso no se van a acabar las serpientes. ¿Qué quiere ir a echar? No, hay unos dijeron que ya no se acercan. Eso es bueno, que ya no se acerque. Ya no se acerque a las serpientes porque por el olor huyen ellos. Ah, sí, porque habían fuerte el olor. Sí, porque cuando uno se va para... Se va para... Aúsa dice que eso se echa para que la serpiente no lo pique. Ah, ese veneno con ajo o solo ajo. No, solo el ajo. El veneno, no. Ellos lo usan solo el ajo ese. Y lo embarran encima. Olor a ajo, ¿sabes? Olor a ajo se van, dice. Para que la serpiente en el camino no se lo pique. Sí, la verdad, sí es bien peligroso. La serpiente da miedo. Allá, oí va. Ahí sí se puede combinar la serpiente. Ajá, porque hay agua. No, porque ellos tienen regla abajo. Ah, entonces no. Bueno, amigos, creo que aquí van a dejar este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos. Así es, amigo, allá está. Sí. Adiós, Noé. Adiós, Toñita. Adiós.